En el video de ahora veremos una solución casera para cuando tu licuadora solo tiene una velocidad. Esta solución casera es porque hace unos días por ahí un amigo me decía que tenía una licuadora que se le había dañado el sistema de control de velocidades. Al parecer era una licuadora digital controlada por un triad y pues esa verdad a medida que se van presionando los botones diferentes ajustes hacen que el triad tenga menos menos revoluciones o más revoluciones controlando el voltaje a través de su compuerto. Pero bien supongamos que tu no tienes una tarjeta adicional para reemplazarla y pues de alguna manera se te dificulta hacer eso. Lo otro pues sería agregarle bobinados adicionales a lo que sería el motor pero si también no estás familiarizado con eso te traigo una solución aún más casera. No vamos a tener que intervenir nada en lo que es la licuadora y pues considerando que dejemos a máxima velocidad es decir ocupando la bobina más alta podemos verdad hacer diferentes ajustes con un pequeño selector por ahí reciclado. Yo voy a reciclar este selector que tengo aquí veamos ahí podemos ver que tiene cuatro posiciones diferentes este era de una fuente pues como pueden ver que se podía regular su voltaje podía entregar entre 12 15 9 5 voltios en su salida. Esta fuente lineal tenía este tipo de selector para controlar pues diferentes voltajes de alimentación verdad. Así que ubico primeramente el conector de común veamos sería este que tengo aquí este cable rosa. La línea pues entra de este otro lado veamos ingresa directamente a uno de los devanados del transformador. Ahora bien los cables adicionales que quedan este de color rojo el amarillo el naranja y este otro amarillo son los diferentes cambios de voltaje verdad. Entonces estos cambios de voltaje los vamos a estar utilizando para conectarlas a un transformador. Así que vamos a cortar esto veamos cortamos aquí las líneas y cortamos por último el cable rosa. Este cable pues por donde vamos a tener la salida hacia lo que sería un toma corriente. Este cable que en este caso pues va a ser un toma de estos veamos este que tengo aquí. Así que voy a ir conectando. Vamos a conectar esto de modo que se pueda ahí visualizar todo el proceso. En el común vamos a conectar una de las alimentaciones de este toma. Yo voy a colocar este cable de color azul. Puede ser la fase o puede ser el neutro no hay problema. Funciona igual. Todos estos serían las velocidades veamos. Estas que tenemos aquí todos estos cables. Muy bien. Ahora que ya tenemos aquí listo esto. Vamos por la pieza importante que en este caso es un transformador. Veamos. Este transformador nos entrega 27 voltios, 56, 86 y 113 voltios. Estos son los voltajes que nos entrega. Es reciclado de un equipo de sonido. Veamos. Como les decía esta solución es mera mera casera. No es un término de reparación. Porque a tu cliente no le vas a llevar un transformador de estos. Para que esté ahí pues haciendo algún cambio o algo por el estilo. Al cliente le vas a abobinar la licuadora. Y pues vas a dejarla con una solución más profesional. Pero esto es algo casero. Esto es una solución inmediata. Algo que pues te puede sacar de apuros. Porque también pues el transformador a veces no es tan complicado conseguirlo. Hoy en día hay bastante reciclaje de estos. Que en tiempos pues fueron bastante buenos. Así que bien. Tenemos por aquí una de las entradas de alimentación. De lo que sería la toma de corriente. Y lo vamos a conectar en el punto común de nuestra salida secundaria. Vamos a preparar el trabajo. Aquí la tenemos. Vamos a aplicar un poco de estaña ahí. Para que quede fijo. Aquí tenemos ya la primera conexión. Veamos. Ahora bien. Tenemos las otras conexiones aquí. Podemos conectar en cualquiera de estas. Las conexiones de salida. Pero para empezar pues este. Yo voy a conectar de este lado. Porque creo que por aquí va la secuencia. De este amarillo. Vamos a probar si por aquí está la secuencia. Voy a conectar esta. Pero también le vamos a quitar su esmalte. Para probarlo pues sería bastante fácil conectando un foco. Pero aquí lo vamos a hacer al azar. Ya que dependiendo como nos funcione. Pues ya de quererlo dejar fijo. Tendríamos que ubicarla como. Como nos muestra ahí pues. Las revoluciones en la licuadora. Cada uno de estos conectores va a ser el. Que va a recibir el diferente voltaje. Como en este caso solo tenemos. Una, dos, tres. Cuatro salidas. Tendríamos aquí. Una, dos, tres. Falta uno. Serían cuatro. Cables. Ahora sí. Iniciamos con este amarillo. Lo voy a conectar aquí. Ahí lo tenemos. Veamos. Vamos a continuar con este naranja. Luego seguimos con este otro amarillo. Veamos. Y aquí pues ya tendríamos. Veamos. Casi todas las salidas conectadas. Tenemos aquí la alimentación. Que va a depender de este pin. Y estas serían las que se van a ir recorriendo. Muy bien. Vamos a conectar el último. Y ahora que ya tenemos todo esto conectado. Veamos. El selector pues yo sé que a lo mejor ustedes no encuentran uno igual que este. Pero hay varios modelos diferentes que se pueden reciclar. Para el que ustedes encuentren pues las conexiones siempre van a ser similares. El punto importante es encontrar los puntos comunes. ¿Ok? Así que ahora vamos a conectar la licuadora. Pero antes la voy a probar en la toma de voltaje para buscar cuál es la revolución más alta. Creo que estaba encendida. Vamos a ver ahora. Muy bien. Yo creo que esta de aquí sería la más alta. Vamos a ver. Veamos esta otra. Este interruptor que tengo aquí presionado, el número 4, sería como el más alto. Veamos. El último es para apagar la licuadora o mantenerlo presionado. Así que supongamos que esta es la velocidad única que tenemos en nuestra licuadora. Y ahora lo vamos a conectar a la salida de nuestro invento casero. Yo aquí como este selector pues tiene una pequeña, por aquí un pequeño, una pequeña abertura, por donde se puede ingresar un desarmador plano para ir haciendo los cambios de lo que serían los voltajes. Voy a usar esto, veamos. Pero vamos a comprobar si es que está bien conectado. Voy a conectarlo a la red eléctrica y veamos a ver si funciona. Como podemos ver, pues sí está funcionando, pero vamos a ver al hacer los cambios aquí, si nos logra hacer las variaciones. Voy a acercar un poco más aquí la máquina para que se logre escuchar. Por ahí creo que se va a escuchar. Veamos. Aquí creo que está en modo apagado, veamos. Vamos a darle otro giro. Veamos. Veamos. Como pueden escuchar en ese punto, las revoluciones son más bajas. Significa que estamos en una bobina de más bajo voltaje. Lo voy a conectar y voy a seguir girando el selector para que escuchen la variación de los sonidos que generan diferentes voltajes. Entre más alto el voltaje, más fuerte las revoluciones. Aquí está bajo, veamos. Aquí está apagado. Y por aquí vemos. Aquí está apagado. Aquí está apagado, veamos. Como pudieron ver, pues sí se logró conectar bien en la secuencia. Ustedes pueden escuchar que según voy variando aquí, el selector va aumentando o va disminuyendo, porque tiene dos puntos. Cuando va disminuyendo, a la siguiente ronda después de apagado empieza de mayor a menor. Veamos. Aquí creo que va a ir de mayor a menor, veamos. Como que fuera piano me van a decir, pero pues es una forma para que se logre comprender. Veamos el más alto. Aquí está apagado. 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 muy bien como pudieron ver pues si se pudieron hacer los cambios de las revoluciones de esta licuadora y pues la verdad es que solo haciendo uso de un transformador así que si les ha gustado el vídeo no olviden hay un diagrama sobre esto porque pues quieren más o menos tener la idea de cómo se hace igual me lo pueden hacer saber y voy a hacer un diagrama para poderle más o menos orientar los que todavía pues están iniciando ya los que conocen de este tema yo sé que para ello es mucho más fácil y pues no necesitan ni siquiera un esquema así que esa sería una solución casera por si tienes una licuadora que sólo tenga una velocidad la más alta o lógicamente va a funcionar que tenga la velocidad más alta conectada ya que con los cambios que se van haciendo pues se va disminuyendo hasta el voltaje ok así que una vez más gracias gracias y nos vemos en el próximo vídeo